United ISD promueve el desarrollo académico de los estudiantes desde que inician preescolar hasta el momento de su graduación. Pero para lograrlo, tienen que asistir a clases. Estudios demuestran que quienes asisten diariamente a la escuela logran un mejor desempeño académico. También es importante ser puntuales para aprovechar al máximo la enseñanza escolar. Les recordamos a los padres que estamos unidos para ayudar a que los alumnos logren la excelencia. Gracias por ver el video.